hola que tal gente de youtube y facebook que nos ven como estan el dia de hoy estamos listos para un nuevo video para el canal y el dia de hoy vamos a jugar en la dificita moneda super alianza ya tenia un buen de rato que no jugamos en esta maquina vamos a tratar de hacer lo mejor posible ojala que si nos llevemos un premio ojala que vengamos con la suficiente suerte para poder ganarle esta maquina asi que el dia de hoy vamos a utilizar una apuesta que no habianos utilizado antes y va a ser la siguiente amigos vamos a apostar la naranja por 8 vamos a apostar por 7 la sandia por 4 la estrella al igual que el limon y solo por 2 a la campana y por 5 al 77 vamos a decir a 400 pesos y minimo vamos a tratar de llevarnos una ganancia de 200 pesos ojala que si se pueda el primer premio que nos recibe es la manzanita amigos ya era de esperarse que iban a caer los premios como son la cereza, la manzana y ahi esta amigos iniciando casi nos cae la base amigos y nos da bastante bien el premio nos da la naranjita que en este caso lo tenemos por 8 es el premio mas es el premio que lo tenemos apostado por mas y nos va a caer el bar amigos no lo tenemos apostados ah no nos va a caer la base normal ahi esta amigos minimo 20 pesos bastante bien 362 pesos despues de las primeras vueltas se empieza a hacer presente los premios bajos como son la cereza la cereza y la manzana saben que no pueden faltar en estos videos en la super alianza que a veces hasta te hacen enojar pero el dia de hoy no vamos a perder la calma amigos asi que a darle con todo mantener energía positiva amigos nos cae el limon solo 40 pesos porque lo tenemos apostado por 4 y nos ayuda un poco amigos nuestra apuesta es de 30 pesos asi que solo ganamos 10 pesillos ahi esta amigos en estrellita ganamos un poco mas la tenemos por 4 y da un premio de 20 pesos nos da normalon ahi esta amigos nos cae una basecilla siento que te da mejores premios cuando te cae el 2 cuando te marca el 2 te cae la base y que te cae el numero 2 pero pues que le hacemos amigos no quiere caer el dia de hoy y nos vuelve a caer el limoncito amigos 292 nos estamos manteniendo ahi esta amigos nos cae el primer premio chingot que viene siendo la sandia nos da 140 bastante buenos la verdad y subimos de nuevo a 400 amigos pensé que iban a batallar un poco mas pero nos estan cayendo premios asi que esta bastante bien amigos nos cae la cereza espero que no sea el unico premio que reparta la maquina el dia de hoy empezamos a bajar un poco con los premios bajos pero no vamos a caer en provocaciones y nos cae el bar amigos obviamente no lo tenemos apostado vamos a ver si en las dos luces que da pues ganamos algún premio y nada amigos nos caen premios bajos premios que no tenemos apostados y ni modo amigos ahi esta nos cae bastante bien nos cae la naranjita nos estamos manteniendo con 300 pesos no digo que vayamos bien pero tampoco vamos tan mal amigos asi que vamos a ver que tal amigos vamos a ver que sale el dia de hoy seria bastante bien que nos cayera una base que venga cargadita pero pues ya veremos amigos nos empiezan a caer bastantes veces la cereza la manzana y nos vuelve a aplicar la dosis amigos esta maquina de mario bros amigos en serio que hace enojar fíjense no me ha dado ni una vez la base del 2 y nos estan cayendo premios bajos tambien dentro de ella tenemos 222 pesillos y nos vuelve a caer un limoncito amigos 230 pesotes tenemos y nos vuelve a aplicar la dosis de la cerecita tenemos mas o menos la mitad ahora empezamos a perder pero ya les dije nos hay que guardar la calma hay que esperar premios chingones 142 varos amigos hemos caido ya mucho menos de la mitad con 112 ya esta un poco lejos de que podamos recuperarnos pero aun asi yo siento que si se puede hacer ahi esta nos cae el limoncita el limoncito nos cae la naranjita y no logramos doblarlo amigos ahi esta amigos alcanzamos a doblar dos veces al limon fíjense que llevanos bastante bajos y no se deja la maquina amigos 250 es lo que nos acompañan de los 400 ahi esta amigos lo bueno que nos cae la estrellita y 200 pesos hemos subido vamos a ver que tal amigos bastante bajo el premio nos cae la campana ahi esta amigos nos cae la naranjita subimos un poco a 242 amigos pero de ahi como que no quiere pasar ahi esta amigos nos vuelve a caer la naranja casi llegamos a los 300 pero aun asi se esta pasando de lanza amigos no caen buenos premios pero aun asi amigos hay que esperarnos a ver si ahorita suelta algo si se ablanda su corazon amigos hay que batallarle un poco ya saben que no es facil ganarle ahi esta amigos nos cae el premio de la sandia y subimos hasta 340 amigos si vanos un poco mas bajos pero nos alcanzamos a recuperar amigos 312 vamos a ver que tal que depara ahorita amigos que aplica amigos si empiezan a caer buenos premios o va a regresar a la cereza y la manzana 250 pesos y casi nos cae de nuevo la sandia y va a ser mucho el premio y ahi va a ser mucho que nos cayera dos veces pero con esa que nos cayo fue ahi bastante bien y muy cerca de nuevo amigos ya empezó a darnos un combo de cereza y nada amigos vamos a cambiar la puesta si se dieron cuenta no ha caido el 7 amigos vamos a ponerlo por 10 y la naranja esta cayendo bastante amigos va a ser la ultima apuesta que hago y vamos a apostar la sandia por 10 amigos ahora si si nos chinga que nos chinga amigos tenemos 30 pesos 36 y vamos a darle dos más a estos amigos así que vamos a darle con todo vamos a darle las últimas vueltas y si nos gana pues ni modo amigos tenemos solo tres vueltas más ahí esta amigos ahí esta amigos fíjense nos alcanzó a recuperar el 77 les dije que estaba a punto de caer tenemos 292 aumentamos considerablemente la apuesta y vamos a ver si así nos recuperamos amigos y nos cae la manzana un premio muy bajo y este también amigos nos cae el limoncito que en este caso ya no lo ganamos ya no ganamos si nos cae tenemos 162 y empiezan a caer como ya es de costumbre los premios y nos va a caer el bar no hay que perder la calma amigos vamos perdiendo yo se y como que no quiere dar nada en serio pero mínimo vamos a tratar de recuperar 300 vados una sola vuelta nos queda por 42 pesillos ahí esta amigos espero que aquí mínimo nos caiga algo chingón espero en serio que si amigos 30 pesos fue lo único que nos dio esa base amigos yo confiaba en serio que nos cayera y nos alivianaron con algo bueno pero ya vieron que no amigos vamos a jugar los últimos 30 apostados a los premios más grandes amigos si me voy derrotado el día de hoy ahí esta nos alcanzó a caer con los últimos premios 220 pesos perdí 180 amigos pero siento que no van a caer ningún premio se dieron cuenta fue ya de chiripa ya de coraje los últimos 30 los jugamos así que vamos a ver que tal amigos vamos a dejarlo así en este video porque no conviene jugar fíjense se dieron cuenta premio bajo tras premio bajo hasta la base no las dio muy baja así que ya se la saben amigos yo soy mundo tragamonedas y nos vemos hasta un nuevo video amigos adiós